Nove Goldberg, pasame el demo de Banderitas y Lobos para todos y ya volvemos con masas a tu voz. Estoy dando vueltas sobre el cárcel, mi cabeza sacudida, me quema la piel, los pies recuelen, colocan el piso, mírame ya, estoy hecho un erizo. Ya no tengo sentido y no tengo poder, me muevo, me muevo a tu alrededor, lo que me queda es todo ese teclorón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.